El próximo domingo 9 de septiembre tenemos una cita en el Hotel Santa Ana con la Feria Outlet. Una cita en la que van a poder encontrar prácticamente de todo, pero para saber lo que vamos a poder buscar allí, lo que vamos a poder encontrar y sobre todo lo que vamos a poder comprar, estoy precisamente con dos chicas que con sus establecimientos van a estar allí. Estamos con Rosetta de la Zapatería Infantil Chocolate y con Irene de la Mercería Isabel. ¿Qué tal estáis? Muy bien, muchas gracias. Muy bien. A escasos días, ¿qué vamos a poder encontrar el próximo domingo en esta feria? Pues nuestra primera idea es en un mismo espacio, 13 comercios de Segovia, nos vamos a dar cita en el Hotel Santa Ana con nuestros productos que cualquiera de los establecimientos tienen una máxima calidad y vamos a hacer un esfuerzo en que los precios sean irresistibles. ¿Qué establecimientos vais a participar? Bueno, yo, para que no se me olvide ninguno, voy a leerlo por si acaso. ¿Es la primera vez que se crea esta feria outlet aquí en Segovia? No, ya llevamos, con esta es la octava edición que hacemos y la verdad que estamos muy contentos porque la gente ya nos pregunta cuándo va a ser la siguiente edición y la verdad que en las anteriores hemos tenido una afluencia de gente en la que hemos salido encantados y la gente que ha ido nos ha transmitido que ha estado contenta con el evento. Importante, hemos dicho el día que es el domingo, el próximo domingo 9 de septiembre, la hora. ¿En qué horario vais a estar disponibles? Pues estaremos de 11 a 8 y media en horario ininterrumpido y muy importante, va a haber un menú especial para la gente que quiera acompañar que nos lo va a poner en el Hotel Santa Ana y también hay animación infantil por maxi-eventos. Así que podemos ir y echarnos todo el día ahí, pasamos el domingo tan a gusto. Sí, la verdad es que sí, que eso es lo que los componentes de la feria outlet Segovia estamos intentando cada edición mejorar para que la gente que se acerque allí esté cómoda, esté a gusto y la verdad que el Hotel Santa Ana nos lo ha puesto muy fácil para celebrar allí la feria. Como cliente, ¿qué ventajas, qué beneficios puedo tener si voy a esta feria? Pues vas a tener todo lo que es ya de temporada, con la misma calidad, los mismos productos, ya lo que nos ha quedado a un precio excepcional, que es de lo que se trata, que ellos se aprovechen de estos buenos precios que vamos a tener. Mucha gente se piensa que en estas ferias vamos a encontrar cosas de hace un montón de años, muchos pasados, no tiene por qué ser así. No, la verdad es que, hombre, se puede llegar a entender que se piense así, pero la verdad es que no, porque hacemos dos ediciones al año, una por cada fin de temporada y ya te digo que como hay mucha afluencia de gente y nos intentamos quitar todo el estocaje que tenemos, la verdad es que no hay opiniones así, la verdad es que la gente muy contenta. ¿Y como propietarios, qué beneficios tienen crear este tipo de ferias? Pues sobre todo, aprender siempre de la gente que está haciendo la feria con nosotros, que yo creo que esto nos viene muy bien, juntarnos, y también para que se nos haga oír un poquito más al pequeño comercio, que yo creo que esto siempre, la unión hace la fuerza. Precisamente el pequeño comercio, ¿qué situación está atravesando hoy en día aquí en Segovia? Pues la verdad es que nos toca luchar mucho, la gente, yo creo que por la gente que nos juntamos en esto y que tenemos muchas conversaciones, nos toca ser escaparatistas, ser contables, ser a veces psicólogos, amigos, y la verdad es que lo cogemos con mucha fuerza y mucha energía porque sabes lo que es el pequeño comercio, pero hay que luchar mucho con la competencia y con la variedad que hay ahora mismo en el mercado, pero lo hacemos con fuerza y con ganas. Y que nunca falten esas fuerzas. Irene, una invitación para que todo el mundo vaya el domingo y se acerque por allí y sobre todo pueda comprar y disfrutar con vosotros. Pues nada, os animo a que vengáis, veáis todo y bueno, que disfrutéis. Y si también queréis un vermouth, también lo podéis tomar, lo que queráis. Pues muchísimas gracias, chicas, habrá que ir y disfrutarlo en primera persona. Muchas gracias a vosotros. Y ustedes ya saben que el domingo a partir de las 11 de la mañana en el Hotel Santa Ana les están esperando. Gracias.